Cover de Pobre Diablo Sé que aprovechas mi ausencia para dar con la forma de encontrarte con ella. Sé que al volver yo la espalda, tú la miras con ganas y deseos de tenerla. Sé, si no estoy que la llamas y la afrumas y engañas como solo a su presa. Tú, amigo, tú, pobre diablo. Tú, amigo, tú, pobre diablo. Se nota que no la conoces, el tuyo es un tiempo perdido. Yo sé que ella sabe quién eres y no eres su tipo. Tú, amigo, tú, pobre diablo. No olvides que soy perro viejo. Sé que cuando tú vas, yo ya he vuelto. Y causas tristeza, me das compasión, me das pena. Sé que aprovechas mi ausencia para hablarle de lunas y de mil cosas bellas. Sé que tu mano en su mano es de amigos de años, no acaricias y apretas. Sé que sabré de lo tuyo, en el bar y en la mesa, a su lado te encuentras. Tú, amigo, tú, pobre diablo. Se nota que no la conoces, el tuyo es un tiempo perdido. Yo sé que ella sabe quién eres y no eres su tipo. Tú, amigo, tú, pobre diablo. Tú, amigo, tú, pobre diablo. No olvides que soy perro viejo. Que cuando tú vas, yo ya he vuelto. Me causas tristeza, me das compasión, me das pena. Tú.